El equipo está jugando bien, está haciendo bien las cosas, reitero, Pachuca también es un equipo muy bien diseñado, está bien armado, tiene muy buenos jugadores y por eso no vamos a confiarnos en nada, vamos a ir con todo en busca de los puntos. Y reitero, es un equipo sólido, un equipo ya con seis meses de continuidad de trabajo, hoy afortunadamente a dos fechas en el torneo ya estamos adentro, pero no nos confiamos, queremos superar lo que hicimos en el torneo pasado y hay seis puntos en el juego que podríamos hacer que superara lo que hicimos en el torneo pasado. Sí, sí, cada día veo mejor el equipo, lo veo muy equilibrado porque hoy a muchos años de como empecé como técnico desbocándonos al buscar el arco rival, hoy hemos empezado con la mesura de armar siempre un equipo de atrás para adelante, teniendo un gran goleador, teniendo buenos volantes, teniendo un volante ofensivo, teniendo un sólido central y un buen arquero, creo que hemos estructurado un equipo que se equilibra, que hace goles y que recibe también pocos goles. Entonces esa es la idea, creo que cuando un equipo busque ese equilibrio siempre será mucho mejor. Totalmente, sabemos todos, siempre se han sabido que Chucho es el jugador que queremos que haga los goles y hoy que ya tenemos el primer objetivo, uno de los objetivos que queremos lograr como grupo para que un compañero siempre esté mostrando su calidad, es que Chucho pueda continuar con esa racha goleadora y pueda conseguir el título. Sí, hoy si hay un penal lo vamos a hablar con Rolfi y con Chucho y si hay un penal lo más seguro es que Chucho pueda patear el penal. Jugar bien, ganar, por supuesto hacer muchos goles, de repente lo he dicho durante 7 o 8 fechas, hemos fallado en la contundencia, a pesar de que tenemos goles y tenemos una buena cantidad de goles, creo que en base a las llegadas que tenemos nos ha faltado más contundencia, pero en esa idea estamos, conseguir ese objetivo de no nada más ganar y dejar felices a nuestra persona, también poder hacerlo bien jugando bien al fútbol y si se puede por muchos goles, que bueno. Gracias.